tiene que ir todo de la mano y el suplemento nutricional adecuado. Y es aquí donde yo quiero empezar, obviamente, ¿de dónde nace todo esto? Bueno, esto es medicina ayurvédica, ¿no? Esa es la medicina original, la medicina primaria, empírica, que se empezó a hacer hace 3, 4 mil años antes de Cristo. O sea, esto arrancó allá por India, Asia, y esta ciencia de la vida que ocupa métodos naturales para tratar y prevenir enfermedades y las formas de mantener la salud. Pero como les dije, es empírico. Empírico desde siempre, ahí es donde nosotros nos damos cuenta de que ya se buscaba hace tanto tiempo, según la bibliografía, cómo desinflamar, cómo dar algo como analgésico, cómo limpiar el cuerpo, algo digestivo, algo para las infecciones, pero lo hacíamos empíricamente. Entonces, todo esto nos lleva a la parte científica, a la investigación. Ya entra en escena lo que es la tecnología, entran en escena los estudios, como por ejemplo, este que estás viendo acá, que es un estudio que dice crónicas y medicina complementaria integrativa, y habla de la cúrcuma como una planta, la raíz de esta planta, que realmente lo que se usa es esa raíz de la planta de más de 4.000 años y que ha sido utilizado como pigmento para textiles, para la salud, para cosméticos, etc., pero que solo el 3 al 5% de la cúrcuma es curcumina, que es el ingrediente vivo o activo, es el principal componente a nivel de calidad de vida y salud, y tiene esa naturaleza lipofílica, o sea que se disuelven grasas, no se disuelven agua, eso dificulta la absorción, y hoy en día, según este estudio, es el componente de los alimentos funcionales más estudiado en el mundo. Es increíble, todos los estudios científicos que están saliendo, al 2018 había más de 18.000 manuscritos estudiados, o sea, desde 1970, una cantidad masiva de publicaciones, en todo tipo de revistas, de journal médicos norteamericanos, europeos, Australia, o sea, de donde volteábamos a ver, ahí había algo sobre la curcumina, y precisamente, obviamente, es que esta cúrcuma contiene ese principio activo que es la curcumina. Ahora, la cúrcuma tiene un montón de compuestos, la información nutricional es vasta, pero nosotros nos vamos a enfocar en ese 3% de curcumina, que es lo que nos trae a la conversación el día de hoy. Esos curcuminoides, ese 3% de curcuminoides, en el cual el mayor en porcentaje es la curcumina, un 75% de estos curcuminoides es curcumina, y ahí está el demetoxi, el demetoxi, el tetrahidro, curcumina, los cuales son fitonutrientes, fitoquímicos, constituyentes activos. Eso es lo que andamos buscando, y ahí van a encontrar otros que son turmerones y otros compuestos, pero estos compuestos tienen que ver con otras áreas que no son el área de la salud y el bienestar. Entonces, es acá donde vamos a entender que ese 3% de la curcumina, o sea, un kilo de cúrcuma, solo contiene 30 gramitos de curcumina, imagínense. Este componente es antioxidante porque es un polifenol, tiene actividad antiinflamatoria, tiene protección hepática, tiene múltiples propiedades saludables que hoy vamos a hablar de eso. Entonces, es ahí donde empezamos a indagar, a compenetrarnos en esto. Nosotros tenemos realmente aproximadamente desde octubre, noviembre del año pasado, en estar introduciéndonos en este mundo increíble de la curcumina y de la tecnología nueva que les vamos a hablar el día de hoy. Por ejemplo, en este estudio del Journal Internacional de Biomedicina y Ciencia, habla de que el estrés oxidativo tiene un impacto en todos los órganos, en todos los sistemas de tu cuerpo y precisamente es la raíz del 90% de las condiciones de salud de las que tú y yo vamos a padecer, nos va a hacer perder la calidad de vida y por si fuera poco, muy probablemente nos va a quitar la paz y la tranquilidad en el futuro. Entonces, ¿qué podemos hacer? Vamos a empezar a entender que la curcumina tiene bioactividad comprobada, la revista Nutrients, en el año 2018, publica que la curcumina en el laboratorio era algo espectacular. Efecto antiinflamatorio, antioxidante, regula el sistema inmune, antidiabético, protege tu salud cardiovascular, tu hígado, tu sistema neurológico, tiene efectos anticancerígenos. O sea, es algo increíble todo lo que se empezó a descubrir y a publicar y a publicar en los últimos 20 a 30 años hacia acá. Entonces, la investigación hoy día se ha acelerado, se ha puesto más rigurosa. Por ejemplo, del 2021 para acá, los Institutos Nacionales de Salud en los Estados Unidos han registrado 261 ensayos clínicos completos o en curso para estudiar el uso de curcumina en diferentes trastornos clínicos. O sea, ya lo están viendo con otros ojos. ¿Por qué? Porque se empezaron a dar cuenta de todo ese potencial que tenía esta curcumina y empezaron a decir, bueno, ¿y cómo lo hace? Primero, elimina los radicales libres, los neutraliza. Se cree que también la curcumina tiene la capacidad de prevenir el desarrollo de los radicales libres mismos a través de unos mecanismos fisiológicos. Por lo tanto, reduce drásticamente el riesgo de enfermedades crónico-degenerativas y el daño celular causado por estos. Entonces, señores, este efecto es tremendo y la inflamación crónica obviamente está ahí, ¿no? Está ahí de frente, está ahí puesta en la cual nosotros vamos a entender que es la etiología de todo esto que estamos conversando el día de hoy. Ahora, tenemos los antiinflamatorios naturales. Por ejemplo, si tú tienes en mente la cúrcuma, tienes en mente el jengibre, la vitamina C, se habla de que los efectos y propiedades antiinflamatorias son poderosísimos. Se ha demostrado que la curcumina influye en la actividad y la síntesis de las enzimas que han estado involucradas en la inflamación. Ya sabemos que la inflamación y la oxidación son la raíz del 90% de los males y los daños que nuestro organismo va a padecer. Entonces, el secreto oculto de los suplementos precisamente proviene de allí. ¿Por qué? Porque los suplementos, muchos suplementos tienen problemas de baja biodisponibilidad. Eso significa baja disponibilidad en sangre. La disponibilidad, por ejemplo, este documento que es del 2007 empieza a hablar de que la curcumina tiene problemas de absorción. Dice, problemas y promesas. Dice, ¿por qué? Porque consumir grandes cantidades de cúrcuma en polvo no significaba obtener una concentración beneficiosa de curcumina en la sangre. Los ensayos empezaron a demostrar que hay niveles bajos de curcumina en las muestras de sangre de los participantes que recibieron dosis altas de esta curcumina. Entonces, claro, cuando ya se llega a esa conclusión, precisamente empezaron a entender qué es lo que estaba ocurriendo. Este es el final no deseado de la curcumina. 500 miligramos, por ejemplo, de cúrcuma, si nosotros lo llevamos a la ingesta, solo contiene 10 miligramos, entre 10 y 25 miligramos de curcumina. Te recuerdo que es del 2 al 5% más o menos de curcumina en esa cúrcuma. Y, pues, si nosotros empezamos a derivarlo de esta cantidad, solo el 50% pasa del intestino y lo toma el hígado y el otro 50% va directamente a el inodoro. O sea, ese ahí, el 50% va al inodoro, solo el 50% entra a tu hígado, o sea, al torrente de la circulación entero hepática, se llama, ¿no? Y de este 50%, el 10% va a los órganos, o sea, el 0.5 miligramos, o sea, una cosita poca, ¿no? Pero de este porcentaje, solo el 10% llega allá y el otro 90% va para también el inodoro. Se tira a la basura sea a través de la bilis o a través de la orina. Entonces, señores, ¿qué es lo que pasa? Es ínfima la cantidad que logra llegar y por si fuera poco, por si fuera poco, después de tres horas ya no encontramos nada, o sea, a la hora encontramos esa parte minúscula, aproximadamente un 2 a un 5% de lo que te tomaste, pero cuando ya vas tres horas después ya no, ni siquiera lo vas a encontrar, ya se desapareció. Con lo cual, te quiero decir que el tiempo también es un problema, ¿por qué? Porque, señores, si después de tres horas no hay nada, quiere decir que vas a tener que estar, vas a tener que tomar por lo menos unas 8 o 10 veces al día curcumina, ¿no? O sea, es casi imposible, de hecho, se hizo un estudio en donde la ponían intravenosa y se disparaba a la primera hora y ya, ah, ya lo logramos, pero a la segunda, a los 20, 30, 40, 50, a los 60 minutos tenía ya, ya había desaparecido y tenía el mismo comportamiento que la de vía oral, como lo puedes observar ahí en la curva. Entonces, señores, ya no hayaban que hacer precisamente porque el problema es que no importa cuánta curcumina se consuma, no importa ni siquiera la vía de administración, lo importante es cuánta se absorbe y se queda ahí en la sangre suficiente tiempo para llegar a tus órganos, tejidos y células a hacer su efecto, ¿no? y es ahí donde el Ministerio Federal de Alemania a través de su Departamento de Investigación y Educación dijeron, no más, o sea, aquí hay que hacer algo y ellos hacen una alianza con la Universidad Bioquímica y de Nutrición de Alemania, que se llama la Universidad de Hohenheim y pues hacen una alianza y le dicen, miren, me aparecen ustedes sí o sí con un mecanismo de transporte óptimo que lleve esto de laboratorio y sus resultados a la vida real con las personas porque no puede ser de que el 95 al 98% de la curcumina que se está ingiriendo se está eliminando por el inodoro y no esté dando todos los beneficios que ya la ciencia aceptó y que ya la ciencia conoce y es ahí donde esta Universidad de Hohenheim sale con la nanotecnología micelar. O sea, estas gotas doradas nos dan la oportunidad a través de la nanotecnología BioMS de nuestra compañía la oportunidad de vencer el problema de la biodisponibilidad de la absorción y de mantenerse pues el suficiente tiempo en sangre. En la búsqueda hay una mayor disponibilidad. No crean ustedes que esto es nuevo. O sea, ya la curcumina se le ha puesto una serie de cosas pimienta negra, aceite de coco, la ponen en cápsulas, en polvo, en tabletas y te le hacen una serie de mezclas ahí para ver de qué manera. se había logrado mejorar un poco según los estudios que tú puedes ver en la bibliografía aquí abajo, pero en el último estudio del 2014 ya se publica por fin el estudio de la Universidad de Hohenheim de Alemania en el año 2014 donde habla que las micelas líquidas con esa nanotecnología significativamente aumentaron enormemente en los humanos hasta 277 veces más la absorción de la curcumina y esto vino a causar una revolución increíble ¿por qué? porque la nanocurcumina micelizada aumenta la biodisponibilidad es producto de investigación alemán la presentación es líquida fácil de consumir es eficaz segura no tiene efectos secundarios en un 99% y es garantizada la calidad con todos los estándares y certificaciones de este laboratorio alemán y ya está disponible está disponible ahí la puedes ver o sea esa molécula que ves ahí es el gran descubrimiento señores que está llegando a todos los hogares hoy día y de la que nos hablaba Ana María recientemente y te voy a hablar así rápido como tenemos que hablar en general de la salud pues por ejemplo la diabetes y sus complicaciones mira lo que dice acá este estudio del 2013 la curcumina y la diabetes una revisión sistemática claro a nivel laboratorial la curcumina cuando se estudiaban esas células esa insulina todos esos efectos que tiene empezamos a encontrar que tenía un impacto en la glicemia que son los niveles de azúcar en la sangre en los desórdenes hepáticos en la función de los adipositos que son las células grasas en la neuropatía diabética en la nefropatía diabética que es la afección del riñón y de los nervios en las enfermedades vasculares mira lo que dice aquí ayuda en el cierre de heridas mira que increíble y además también en los problemas de arteriosclerosis cardiomiopatía problemas del páncreas por eso tiene que ver con la diabetes y otro montón de otras deficiencias y problemas entonces eso se decía de la curcumina pero que es lo que pasa cuando ahora en día mira acá 2023 o sea hace poquito agosto menos de un año recientes avances de la curcumina basada en nanoformulaciones en la diabetes en general las formulaciones de nanocurcumina aumentan en gran medida la solubilidad y la biodisponibilidad como yo te mencioné esta es una publicación de la librería médica de los Estados Unidos y esto ayuda positivamente en el manejo de manifestaciones y complicaciones relacionadas con la diabetes además la eficacia de la curcumina en todas estas complicaciones incluyeron la parte inflamatoria la neuropatía la depresión la ansiedad la queratopatía las cataratas miocardiopatía infarto del miocardio nefropatía disfunción eréctil ¿por qué? porque es una complicación de irrigación y también de la parte neurológica ¿no? nerviosa y además heridas diabéticas o sea el famoso pie diabético y todo esto ya te voy a mencionar te voy a mostrar algunas fotos de pacientes y todo para que tú lo puedas ver además varias formulaciones de nanocurcumina mejoraron la cicatrización de heridas en los diabéticos como te acabo de mencionar o sea estamos hablando de todo lo que se sabía que hacía la curcumina pero cuando aparece la nanocurcumina es ahí donde esto explota ¿no? o sea eso empieza a expandirse por todos Estados Unidos Europa Australia y pues ahora en Latinoamérica ¿y qué es lo que te quiero decir? señores casos como ese pie diabético que ves ahí en lugar de ir a un quirófano a hacer una amputación luego de la ingesta y aplicación de nuestras gotas de nanocurcumina dos meses después cambió el quirófano por irse para su casa o sea este tipo de impacto es increíble Diego de Estados Unidos gracias Diego por tu familiar este era un pie diabético ya ya desahuciado desahuciado ya dijeron no señor ese pie ya tiene medio pie en una bolsa roja ya amarrado ya le dijeron no hay más que hacer en eso apareció mi querido amigo Diego Escobar allá en la Florida y dice no 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 espere vamos a ver hay que darle las gotitas y hay que darle la oportunidad 10 gotitas en la mañana y en la tarde aplicación local mira lo que pasó dos meses después la gente se fue de espaldas te lo digo así la gente no le daba credibilidad a lo que estaba viendo y esto es lo que nos tiene a nosotros entusiasmados nos tiene a nosotros temblorosos así como me estás escuchando y sigo contándote salud cardiovascular ya se sabe que la curcumina mejora la función del endotelio vascular el revestimiento de los vasos sanguíneos ya se sabe que esa disfunción del endotelio es lo que te va a dar una enfermedad cardíaca en el futuro ¿por qué? porque tiene que ver con la presión arterial con la coagulación la formación de coágulos y otros factores de inflamatorios ¿no? que te van a terminar creando la causa número uno de muerte a nivel mundial 7 de cada 10 personas terminamos falleciendo por un problema cardiovascular entonces pero ya sabemos que la curcumina nos apoya pero ¿cómo lo llevamos a la vida real si no se absorbe? ya sabemos mira ya están los mecanismos fisiológicos fisiopatológicos fronteras de farmacología en el año 2019 ya había probado en el laboratorio y mira ahí arriba dice curcumina y otros compuestos de que el efecto antioxidante a nivel del metabolismo disminuye el riesgo cardiovascular por todos los aspectos que ahí te dice el agrandamiento del corazón la disfunción vascular la resistencia a la insulina los problemas de hígado graso de la génesis de la inflamación a través de los lípidos etcétera entonces ya se conocía ya está publicado en la ciencia ya se sabe cuáles son exactamente los mecanismos pero ¿cómo llevamos esa curcumina que funcione? aquí te tengo la respuesta las nanomicelas de curcumina ojo 2021 te mejoran ojo esta es una publicación te reitero no tiene que ver con nuestro producto ni con nuestra empresa tiene que ver con ciencia esto mejora el perfil lipídico que son pues los colesteroles el LDL los triglicéridos etcétera mejora lo que es los factores del estrés oxidativo y la inflamación esos marcadores que se revisan ¿no? y esto se hizo en pacientes de alta complicación por ejemplo se hizo en personas que eran electivas para una angioplastía esa gente que ya pues ya como que ya la contó y dijo bueno de esta ya no salgo ¿no? y la conclusión de esto fue que los efectos de la curcumina en nanofórmula pueden ser mejores para los pacientes cardíacos debido a su alta biodisponibilidad según la librería médica de los Estados Unidos y esto fue publicado por el departamento de endocrinología metabólica e inmunología ¿verdad? esto señores es de peso y de de rigor científico ¿cómo lo hicieron? con 90 pacientes que tenían cirugía coronaria le hicieron todos los marcadores le dieron ocho semanas la nanofurcumina y mejoraron en todos los índices antioxidantes mejoraron en la reducción del perfil lipídico en los factores inflamatorios tú ya sabes ¿no? la proteína se reactiva la velocidad de nitrosedimentación y un montón de cosas que tú no necesitas conocer pero tienes que entender que el impacto fue masivo fue increíble y vamos ahora con el cáncer el cáncer otro aspecto que se menciona ampliamente en la literatura de la curcumina vuelvo y repito fronteras de oncología no nuestra la empresa no fronteras de oncología dice la curcumina como un coadyuvante al cáncer a la inmunoterapia ¿no? que se está utilizando en los cánceres entonces ahí ya te explican cómo funciona previniendo la metástasis la progresión de los tumores estimulando la apoptosis que es la muerte celular programada hace un efecto antiproliferativo o sea que no que no empiece a multiplicarse y un efecto de actividad antiangiogénica o sea que neutraliza o inhibe la capacidad de estos tumores de que generen vasos sanguíneos nuevos para nutrirse y desarrollar esos tumores y esos cánceres entonces ya se conocía pero vuelvo a lo mismo señores ahora en día la fabricación de curcumina micelar en nanopartículas ha incrementado enormemente la actividad anticancerígena mira lo que dice acá yo solo pongo el extracto de la conclusión los resultados mostraron que la curcumina solubilizada especialmente la nanocurcumina demostraron mayor toxicidad contra las células cancerígenas cancerígenas disculpen este estudio es el primero en demostrar que el grado de potencia anticancerígena y la absorción celular de curcumina en nanofórmula está directamente correlacionado con el tamaño de las partículas donde las nanopartículas de curcumina eran de un tamaño de 28 nanómetros y fueron más potentes porque también se le dio en el mismo ensayo a personas a la par pero solo se les dio a las otras solo se les dio curcumina y se les dio otro tipo de curcumina pero las moléculas no llegaban a más pequeñas de 200 nanómetros y estas solo llegaron hasta el citoplasma pero las de la nanocurcumina de moléculas pequeñas llegaron hasta el núcleo tanto en el núcleo como en el citoplasma o sea quiere decir que iban allá a donde realmente tiene que ejercer el efecto para pues todos los mecanismos fisiopatológicos de mejora y ahí te puedo mencionar un montón por ejemplo estudios de la curcumina como en el cáncer de páncreas o sea increíble mira solo te leo el resultado se han desarrollado nuevas fórmulas biodisponibles de curcumina y los resultados de los ensayos clínicos en pacientes con cáncer de páncreas sugieren que estos agentes podrían representar nuevos tratamientos muy prometedores en el cáncer de páncreas obviamente hay que seguir los estudios pero ya la revista nutrients desde el año 2016 te está diciendo que estos resultados y estas investigaciones probaron esos efectos y ahora con la nueva tecnología eso prácticamente solo está de que se continúen haciendo los ensayos por eso hay ensayos tras ensayos tras ensayos de hecho en Estados Unidos y otros países ya se está haciendo lo que se llaman terapias colaborativas o sea utilizando algunos productos que son citotóxicos como el ácido galvánico son quimioterapia pero se le agrega fíjate la curcumina nanomicelar ¿por qué? porque la curcumina nanomicelar no solamente te va a mejorar los aspectos anticancerígenos sino que te va a proteger las células buenas que es el problema del quimioterapéutico porque ese no distingue bueno o malo ese arrasa con todo ¿verdad? y estos estudios se hizo en cáncer de colon y así sucesivamente te hablo también del uso en el cáncer gástrico en helicobacter pylori me lo han preguntado muchas veces solo te leo lo que dice aquí nanocurcumina inhibe el aumento pasó del 16% al 97% en 72 horas y además impactó la nanocurcumina las cuatro cepas de helicobacter pylori con una pequeña cantidad de 8 microgramos por ml señores todo esto que yo te estoy diciendo es increíble esa es la conclusión a que llegaron que la terapia contra cáncer gástrico de helicobacter pylori pasa hoy día por la nanocurcumina que te estoy hablando la curcumina en nanopartículas salud en piel y así podemos vamos a ir hablando así rapidito porque no tenemos muchísimo tiempo la curcumina tiene actividades en piel antioxidantes antiinflamatorias antivirales antibacterianas antihongos es un efecto global en todo en todo el contexto y se ha utilizado en afecciones como en acné eczema psoriasis vitiligo neoplasias y para regenerar varios tipos de orígenes de heridas en la piel esto salió publicado en el año 2019 en donde habla en la revista nutrients el potencial de la curcumina y los desórdenes en la piel esto es una revista que publica de diferentes especialidades esta era para la especialidad en piel la derma impresionante entonces volvemos y seguimos neuroprotector repito el efecto en la función cerebral el rendimiento mental la memoria la concentración está aprobado protege las células nerviosas de los radicales libres gracias a su influencia positiva en todos los aspectos cardiovascular colesterol hematopoiesis en todo la oxigenación al tejido cerebral la curcumina señores es increíble en la parte neurológica y se menciona que ya está siendo utilizada en problemas neurodegenerativos complejos como la esclerosis lateral amniotrófica la esclerosis múltiple el parkinson el alzheimer el acb que es accidente cerebrovascular la ansiedad la depresión el envejecimiento pero cuál es el problema volvemos sin embargo la barrera hematoencefálica no lo deja penetrar por su carácter lipofílico impide la entrega de esa curcumina a esas células cerebrales lo que limita su potencial terapéutico y esto es lo que sale en este estudio del 2020 terapias noveles de entrega de nanocurcumina en todos los desórdenes del sistema nervioso central hablan de lo que debe hacer pero no se hace porque no penetra la barrera cerebral pero cuando se pone la nanocurcumina que es lo que dice el presente trabajo valora esa administración de 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 esta molécula y y y evalúa lo que son los datos actuales disponibles y los revisa y entonces es ahí donde empiezan a aparecer todos los resultados en esto ¿no? en ansiedad en depresión en problemas neurodegenerativos tenemos casos de 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 la que es la esclerosis lateral tenemos casi esclerosis múltiple gente que nos viene y nos dice es increíble he recuperado mi fuerza mi balance mi ya ya no me siento un monigote que no puede moverse que no puede no tiene energía la gente empieza a responder porque actúa a nivel mitocondrial en el ATP etcétera entonces aquí me encontré este estudio de curcumina porque me estaban preguntando por allá y usted cree que la epilepsia yo siempre ando investigando y empiezo a leer sobre la epilepsia es increíble señores si usted lee este estudio si le interesa cópielo póngale ahí el el la foto ¿no? y vaya léalo es impresionante todo lo que hay sobre el efecto beneficioso para las terapias de trastornos de epilepsia en las personas porque esto incluye beneficios en la parte química en la parte eléctrica en la epilepsia aguda y crónica y problemas emocionales ya te mencioné volvemos a lo mismo esta es una forma de entender de que la curcumina no es que es para todo pero llega a la génesis de donde todo nace que es a nivel celular ahí en la expresión genética en el ADN ahí es donde todo surge cuando se expresan tus genes y se manifiestan como una condición de salud esos problemas emocionales hay un montón por ejemplo estaban estudiando unos pacientes diabéticos con neuropatía periférica o sea esos que tienen hormigueos y dolor y todo en sus piernas en sus manos entonces cuando estaban haciendo un estudio doble ciego ahí con mucho rigor científico les dan por ocho semanas y que creen que encuentran los beneficios de que las personas eran ansiosos eran medicados para la depresión y se dan cuenta que esto es efectivo en reducir las puntuaciones de depresión y ansiedad en pacientes que tenían un problema con polineuropatía diabética o sea señores por donde lo voltees a ver estos son estudios nuevos 2020 esto te va a dar un impacto para las personas amigos colegas con los que hemos conversado en la parte de ortopedia y todo esto enfermedades inflamatorias ya sabemos que la curcumina es ampliamente utilizada para los dolores la inflamación en la parte osteoartritis artritis reumatoide el dolor articular pero lo que no sabíamos era que la curcumina en nanomicelas ya tiene estudios clínicos fehacientes en artritis reumatoidea doble ciego con rigor científico desde el 2019 ya los colegas amigos con los que he conversado ya me dicen no hombre si yo ya no doy aines los aines son el diclofenaco el ibuprofen todos esos antiinflamatorios que te terminan haciendo un hoyo en el estómago y en el duodeno ya yo ya no doy eso ahora bien venga acá nanomicela en curcumina mira aquí está esto es lo que va a tomar porque si el estudio dice que el efecto comparativo analgésico antiinflamatorio es literalmente el mismo pero no tiene efectos secundarios entonces esto lo publicaron en el journal internacional de 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 medicina reumatoidea entonces señores esto está está ahí personas como el 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 señor que está acá tenía años de no cerrar el puño era una artritis reumatoidea degenerativa años de no poder ser o sea lo tenía literalmente congelado le dicen ellos o sea tenía las articulaciones congeladas mírenlo ahí tres meses después cerrando su puño para esa persona prácticamente lloraba de la emoción él no podía ni siquiera lavarse los dientes no podía agarrar un vaso con agua ustedes se imaginan la limitante todo esto que te estoy diciendo vamos con el hígado igual hepatoprotector ya sabemos la curcumina como hepatoprotector pero que dice la ciencia moderna años mil veintitrés los resultados demuestran que disminuye la nano curcumina micelar todas las enzimas hepáticas que se dañan con la enfermedad de este órgano la ALT la AST disminuyen curiosamente se observa que todos esos resultados señores en este estudio se demostró que la suplementación a corto plazo con curcuminas en nanomicela da como resultado la disminución de las enzimas hepáticas que se disparan en que en la enfermedad hepática grasa no alcohólica en el hígado graso no alcohólico entonces señores cuánto hígado graso hay allá afuera cuánto síndrome metabólico cuántas personas padeciendo de resistencia a la insulina tenemos ahí de una manera natural probada en la ciencia publicada aceptada una solución y un apoyo para las personas la hipertrofia prostática benigna me estaban preguntando ya se me está acabando el tiempo discúlpenme es un problema que después de los 40 años el 50% de los hombres después de los 40 años va a padecer de agrandamiento de la próstata y de ese 50% el 10% van a padecer de un cáncer de próstata así que ¿por qué vas a esperar señores a empezar a tener síntomas? y si ya los tienes mira lo que dice en el año pasado ¿no? en septiembre 10 meses hace septiembre del 2023 Journal Mundial de Urología la curcumina nanomicelar mejora la puntuación internacional en los síntomas de las personas con hipertrofia e hiperplasia prostática benigna o sea el agrandamiento de la próstata la conclusión señores es que después de 3 meses de curcumina nanomicelar ojo porque la información teórica de cúrcuma y curcumina que anda allá afuera es lo que te venden en la idea esta tableta este polvo no es la tecnología que hace la diferencia no es la molécula la molécula ya sabemos que es una maravilla pero no se absorbe en la vida real y eso es lo que yo te estoy diciendo 3 meses de curcumina nanomicelar efectos considerables en todos los marcadores inflamatorios parámetros biomédicos de la hipertrofia hiperplasia prostática benigna entonces señores no solo es útil en las dolencias porque podríamos estar hablando toda la noche ya no tengo tiempo también te sirve por ejemplo a las personas que hacen ejercicio que no han de ser muchas pero hay también un montón yo le digo mínimo 20 a 30 minutos unas 3-4 veces por semana sal del sedentarismo eso es un enemigo público número 1 pero es importante porque la nanocurcumina porque neutraliza los radicales libres que se producen durante el ejercicio que son los que causan el dolor la inflamación y las lesiones ok señores yo te voy a decir algo si no sacas tiempo para hacer ejercicio muy pronto vas a tener que sacar tiempo para la enfermedad no te engañes haz ejercicio sal a caminar yo no sé baila haz algo pero levántate de esas sillas es importante la curcumina reduce toda esa parte de la intensidad del dolor y hay un montón de estudios referente a los mecanismos de acción y cómo lo hace cómo controla la inflamación a través de la el COX-2 las prostaglandinas y todas las interleucinas esto es cuestión médica no quiero adentrarme mucho en el tema pero se conoce cuál es la mecánica lo que pasa es que salen estudios nuevos por ejemplo este del 2020 habla de que el ejercicio aeróbico por eso te digo que hagas ejercicio y la suplementación con nanocurcumina mejora la inflamación en las mujeres de edad avanzada con síndrome metabólico señores oíganme lo que les voy a decir han oído hablar ustedes cuánta gente anda con resistencia a la insulina cuánta gente anda mujeres con ovarios poliquísticos cuántas personas andan con hígado graso cuántas personas andan con problemas con su tiroides cuántas personas andan con trastornos con dislipidemias elevación de triglicéridos colesterol malo y todo eso alteración de las enzimas hepáticas señores y ahí le metemos hipertensión y le metemos otra serie de cosas y prediabetes y todo lo que es el síndrome metabólico señores si haces ejercicio y tomas nanocurcumina prácticamente está blindándote te estás apoyando este estudio dice que si durante seis semanas tú lo haces se reduce la inflamación y la combinación del ejercicio con la nanocurcumina es increíble disminuye las interleucinas disminuye todo esto y además este cambio aumenta el BDNF no tienen por qué saberlo es el factor neurotrófico derivado del cerebro y qué hace este factor neurotrófico es determinante en la supervivencia y el crecimiento neuronal por qué la gente te viene diciendo es que la concentración me mejoró la memoria me mejoró el estado de ánimo me cambió y ahora el BDNF es el encargado de modular los neurotransmisores y participar en la plasticidad neuronal que es el desarrollo de nuevas neuronas es esencial en el aprendizaje y la memoria se expresa en el sistema nervioso central en el intestino y otros tejidos porque el intestino ya sabemos que hoy día ahí en todas esas placas neuronales en el intestino hay lo que se llama el segundo cerebro que hay neuronas ahí también de otro tipo son de otra índole pero tienen una conexión intestino-cerebro entonces señores términos garantía de que llega a tus células ahí están tus células y mira las moléculas allá adentro donde tienen que estar no tienen que estar en un panfleto no tienen que estar en una presentación ni tienen que estar en una en un video tienen que estar adentro de tus células ahí es donde lo necesitas ahí es donde nos va a hacer el efecto cuánto vas a tomar 10 gotas diarias y ha visto que es suficiente para 24 horas de disponibilidad en sangre puedes aumentarlo hasta 20 cuando las condiciones de salud lo ameriten porque los requerimientos son mayores porque hay una condición que tú quieres apoyar de una mejor manera ok eso dura vea silente mundial el estrés oxidativo es algo que no se ha todavía medido que es lo que le deberíamos de estar apuntando señores el bienestar y salud de nuestra humanidad está en peligro es más ya está en peligro hace mucho tiempo y nosotros tenemos que ser parte del cambio vamos a ser parte del cambio vamos a cambiar las expectativas de la calidad y el bienestar en el mundo vamos señores a lograr ese bienestar vamos a globalizar el bienestar y la salud ¿cómo lo vamos a hacer? precisamente lo vamos a hacer con nano curcumina y cambiando nuestros estilos de vida saludables nutriéndonos mejor haciendo ejercicio teniendo salud mental y por supuesto con la nano curcumina micelar con la tecnología de punta que nosotros tenemos única patentada de origen alemán con la tecnología de Gracias.